Santo, Santo Con sol, Señor, y paz Hoy desciende con tu luz Espíritu Santo Santo, Santo Nuestra tu poder Que podamos ver Ven y llévanos No nos dejes caer Santo Espíritu Ven y llévanos Ven y llévanos Espíritu Santo Eres Santo Santo Con sol, Señor, y paz Ven y llévanos Hoy desciende con tu luz Espíritu Santo 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 Espíritu, Santo Espíritu. Veja, 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 veja. Amén.